Una madre gestante fue rescatada de la selva del Darién cuando se encontraba realizando trabajo de parto. En video quedó registrado el momento en el que los organismos de socorro y la guía de migrantes trasladan a la mujer para brindarle los primeros auxilios y atención especializada. La madre y su bebé fueron llevados al primer albergue en Acandí. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.